Estamos entrando a Lijayacres, esta es la entrada principal a Lijayacres. Lijayacres es la ciudad más nueva de San Juan de la Florida. Esa es una ciudad que tuvo una crisis hipotecaria muy fuerte, pero que ya se está recuperando debido a que mucha gente compró casas en 250, 300 mil dólares y en este momento esas casas se están vendiendo en 50, 60, 70 mil dólares. Entonces mucha gente perdió las casas, los bancos le quitaron las casas a muchas personas. Ya todas esas casas se han vendido en 60, 70 mil dólares, por eso es la mejor forma de invertir, porque se consigue todavía casas muy baratas en Lijayacres. Lijayacres tiene la ventaja que está cerca al aeropuerto, es la ciudad más cerca al aeropuerto. Tiene una ventaja que tiene casi 12 vías de entrada y salida a la I-75, que es la vía más importante que tiene el San Juan de la Florida. Tiene otras ventajas que no tiene que pagar tol, en Coyle hay que pagar un tol de entrada. Tiene otras ventajas que los tazos son mucho más baratos. Tiene los tazos más baratos del San Juan de la Florida. Una casa de 60, 30 mil dólares puede pagar menos de mil dólares de tazos al año. O sea, 80, 90 mensuales. Esos dos pesos por día. Tiene otra ventaja de que esta ciudad fue la primera ciudad que Obama visitó en su primera presidencia. O sea que Obama le ha ayudado mucho a hacer las vías de entrada y salida, infraestructura. Tiene buenos colegios, escuelas para los niños, tiene buenas vías. O sea, es una ciudad casi nuevecita para que usted empiece a hacer su futuro y para que haga una muy buena inversión, ya que con el tiempo la casa se va a duplicar o triplicar debido a los precios tan baratos que en este momento están. O sea, con ese dinero usted no hace una casa. O sea, usted con 60, 30 mil dólares no hace esa casa que costó hacerla hace cinco años, costó casi 120, 130 mil dólares. Y en este momento, esa misma casa, para hacerla, le cuesta más de 180, 190 mil dólares. Si usted quiere hacerlo. Igualita a la que está comprando por 60, 30 mil dólares. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo. Esta es la entrada, aquí ya salimos de Fort Mayer. Y empezamos a entrar a Lija de Acres. Muchas gracias.